Cuenta la historia que un agricultor tenía el mejor cultivo de maíz. Cada año llevaba su maíz a la Feria del Estado, recibía galardón siempre en primer lugar. En una ocasión un periodista lo entrevistó, se enteró de algo interesante acerca de cómo cultivaba su maíz. El reportero descubrió que el agricultor compartía su semilla con los vecinos. Pero ¿cómo puede darse el lujo de compartir sus mejores semillas? Compiten con la suya. ¿Por qué lo hace? El granjero respondió, porque el viento recoge el polen del maíz maduro. Y lo mezcla de campo en campo. Si mis vecinos cultivan maíz inferior, la polinización cruzada degradará de manera constante la calidad de mi maíz. Para cultivar buen maíz, debo ayudar a mis vecinos a cultivar maíz bueno también. Así es con nuestras vidas. Los que quieren vivir de manera significativa, deben ayudar a enriquecer las vidas de los demás. Porque el valor de una vida se mide por las vidas que toca. Y aquellos que eligen ser felices, ayudan a otros a encontrar la felicidad. El bienestar de cada uno está ligado al bienestar de todos. Sin embargo, ¿en qué consiste el bienestar de todos? En una remota villa de la isla de Borneo, trabajadores de salubridad decidieron rociar los techos de las cabañas de paja con un químico llamado DDT. Esto era para controlar la población de mosquitos, que estimaban era responsable de que se hubiera extendido la malaria. Lo primero que sucedió fue que las lagartijas, que normalmente habitaban en los techos, consumieron enormes dosis de este químico letal. Los gatos de esta aldea se comieron las lagartijas agónicas y también murieron. Ya sin gatos, la aldea tuvo una multiplicación de ratas. Mientras tanto, la muerte de las lagartijas permitió que las orugas, importantes consumidoras de paja, quedaran libres para multiplicarse. Y eventualmente, se comieron los techos de las chozas de esta aldea. Causaron un nuevo problema. Independientemente de qué tan bien intencionado sea alguien, puede cometer grandes errores. Y muchos de estos inician asumiendo que tú eres el que sabes y que no puedes aprender de los puntos de vista de los demás. Alguien así, está encaminado a la Casa Blanca. Trae D, 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 D. Yo sé más de terrorismo que los generales. Habrá que esperar que el mundo no pague un alto costo, cuando asumes que sabes de todo y que no puedes aprender de otros. Con la tecnología de hace ocho años, muchas de las cosas que el presidente electo dijo, hubieran sido denunciadas desde muchos medios y su campaña hubiera sido detenido. Hace ocho años, si él hubiera dicho lo que dijo, acerca de los mexicanos, de los discapacitados, acerca de mujeres, de musulmanes, hubiera pronto fracasado. Pero eso era antes. Lo que tenemos ahora es Facebook, Twitter. Y en ese mundo, no importa que se diga, nunca estás equivocado de acuerdo con tus amigos en línea. En el universo de las redes, se conecta uno con quienes validan tus pensamientos, opiniones y que están de acuerdo, sin importar qué tan desinformado o equivocado puedas estar. Se dicen uno al otro cosas que hace años hubiera sido impensables. Todo es verdad. Nada es verdad. De acuerdo con un enormemente popular tweet de un sitio llamado yournewswire.com, 30 mil científicos confesaron que el calentamiento global era un ardid. El ardid, desde luego, era el propio tweet. Y en esa misma nube de mentiras, tres millones de indocumentados están bajo investigación por haber votado. Según el tweet, Obama les dio permiso. El grupo de Facebook llamado 100% FedUp obtuvo 19 mil shares con esta noticia en apenas 48 horas. Obama, desde luego, no autorizó tal cosa. Ni hay tres millones bajo investigación. Un hombre llamado Paul Horner hace un gran negocio. Creando este tipo de noticias falsas. En entrevista con el Washington Post explicó cómo en la campaña creó centenas. Y estas frecuentemente se retuiteaban por los simpatizantes de algún partido. No se revisan datos. Todo se publica. Se postea. Todo se cree. Le dijo al reportero. Inventó una nota en donde pagaban tres mil quinientos dólares por protestar. La manager de campaña republicana la reenvió a cientos de miles como un dato. En una página de Facebook una explicación del cambio climático de un doctorado en física ganador de premio Nobel es exactamente igual que la postura de un mal informado ignorante. El daño que esto le hace a una democracia aún madura no es menor. Idealmente en una democracia la gente estaría de acuerdo en los hechos. Luego tendrían un debate. ¿Pero qué sucede cuando no hay una base fáctica sobre la cual se pueda construir? Facebook tiene ya dos mil millones de usuarios. ¿Y qué está haciendo acerca de noticias falsas? Nada. Esto es destructivo. No estoy diciendo que la conectividad no sea maravillosa ni que Facebook deliberadamente está debilitando las democracias pero sus algoritmos sus métodos lo están haciendo. Estos analizan patrones de qué estamos viendo a qué le estamos dando likes cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo y nos alimentan más de nuestros propios prejuicios. Priorizan aquello que nos agrada que comentamos que compartimos que le damos clic y le invertimos tiempo. Lo más que nos involucramos con ciertos tipos de posts lo más que muestran los que se le parecen. Se refuerzan nuestros prejuicios. La tecnología avanzó más rápido que la madurez cívica para utilizarla. Yo como ustedes estoy seguro que la mayoría de la gente quisiera hacer siempre lo correcto. Pero ¿cómo haces lo correcto? En una era en donde las redes sociales construyen muros entre todos nosotros y nos rodean de prejuicios y falsedades. ¿Qué sucede cuando la información que le llega a la gente es cada vez más moldeada por lo que quieren que sea verdad? Se genera un incesto informativo. Muy rápidamente Facebook se ha convertido en el portador de noticias más grande del mundo. Ya es donde la mayoría de los americanos la obtuvieron. No tienen consejo editorial, no tienen pesos y balances, incentiva que las personas se hagan de creencias que simplemente están equivocadas. Vivimos ya una nueva realidad. Una opinión es vista como un hecho. Un hecho es visto como una conspiración y una conspiración es vista como la verdad. Esto ayuda, fortalece a los populistas. Y la táctica de estos nunca cambia, envenena. asusta a la gente, diles que las cosas van a ir de mal en peor, échale la culpa a los demás. Promete que esas gentes la van a pagar, ofrece una nueva era dorada. Ya hay muchos de ellos, unos vecinos del sur, otros del norte, otros en Europa donde también ha surgido esa gran ola de descontento. en Grecia, España, en Francia, aún en la tranquila, prudente, Dinamarca y en Alemania donde un partido anti-inmigrante ha capitalizado el humanismo de Merkel sobre los refugiados. Bueno, y ni qué decir de Brexit y esta semana Italia. esta oscura granola es alimentada por líderes que ya se dieron cuenta que los hechos y la verdad no importan. Atrae atención, arenga las emociones, avanza en la democracia. Nos quedamos con demagogos en una era de la información que está fuera de control. ¿Y dónde queda el comportamiento cívico y dónde queda el periodismo? Con mucho orgullo confiadamente sugiero que la mayor esperanza está aquí en este patio con su método. Todo lo fino, lo que tiene calidad es hecho por humanos y en información no podemos escatimar. ustedes señoras y señores representan todo lo que un algoritmo sin cara sin corazón no es. Un consejo editorial no es un feed de Facebook con todos los puntos ciegos, todos los prejuicios. Consejeros editorialistas, periodistas no supusieron, adivinaron, imaginaron, no arreglaron problemas con DDT representaron, defendieron, velaron por todo el ecosistema. No son de la misma edad, del mismo partido, la misma ideología, la misma filosofía, hay diversidad. Tienen tanta experiencia en la vida de tantas diferentes formas como se pueden tener. Ustedes son la cara de esta ciudad, de nuestra nación. Y esto significa que al hacer equipo intercambiamos experiencias, dilemas, información y conectamos cada uno con la idea del otro y debatimos. porque ustedes llegaron aquí con una mente abierta, con un corazón generoso y sobre todo con un compromiso hacia la verdad, hacia nuestro bien común. No fueron el algoritmo de una computadora, fueron humanos. No unas líneas de código que ayudó a difundir falsa información, un sofisticado software que refuerza pensamiento equivocado, un pedazo de internet, que reafirma falsos paradigmas. El fundamento de estos consejos es un faro de esperanza, no sólo para esta ciudad, para esta nación, sino para el periodismo y la democracia en todo lugar. Para difundir masivamente información de calidad, se necesita tener seres humanos que respiran, viven la vida de su comunidad. El mundo se vuelve real conforme se entra en el detalle, nunca publicaron noticias genéricas, vaguedades sin sentido, fue siempre específico, algo que se podía enmarcar, verificar, entender. en este edificio nunca pretendimos nosotros, que sabemos más que ustedes, nunca asumimos que no se puede aprender de los puntos de vista de los demás, formando equipo, fijaron agenda, investigaron, recolectaron datos y los impulsaron a contar su propia historia. día, esto, día tras día, semana tras semana, sirve con honestidad y verdad al bienestar de nuestra comunidad. Gracias a ustedes, la pregunta que nos hacemos cada día, no es si vamos a obtener más likes, la pregunta ha sido, ¿puede esto ayudar a desarrollar una mejor persona, ciudad, un mejor México? Las redes sociales pierden de vista que la lectura se encargará de sí misma si el trabajo que se hace es verdaderamente valioso. En el mundo de la información, basura entra, basura sale. Su valiosa contribución, amigos, ha sido hacer a un lado la basura. No hay algoritmos aquí que empañan. Aquí se puede identificar un candidato populista que está siendo impulsado por las redes en ese alud de mentiras de medias verdades. Cuando las noticias inventadas proliferan, todas, aún las fidedignas, estarán bajo sospecha. Gracias a su trabajo, esta institución le dio a la gente algo sólido en que creer, una esperanza. Se demostró que hay mexicanos y un mejor México en el que se puede confiar. Esto es la mejor forma de fomentar el patriotismo. Un patriotismo que dice podemos ser mucho mejor, hagámoslo, enderecemos lo que está mal. Un patriotismo que dice nada nos puede detener si trabajamos en equipo, divididos, nos pueden ignorar los líderes y los vecinos del norte. Pero, si marchamos unidos y hablamos fuerte como uno, nos ignoran a su menoscabo. lo que se busca es que los poderosos abran las puertas de sus reuniones secretas, de sus cómodos negocios. Lo que se busca es que brille luz de día, sobre todo acto injusto, truculento y las relaciones de países vecinos. ¿Y en dónde empieza? ¿En dónde empieza la marcha de insatisfacción positiva? aquí mismo, señoras y señores, aquí mismo, todos, todos y cada uno de ustedes son soldados de la libertad, de la transformación, soldados de la justicia, de la verdad. Pertenecer a ese ejército es un estado de la mente. Pienso en el castillo de Chapultepec, en aquellas pocas tropas de la academia militar, ampliamente rebasadas por el enemigo y todavía luchando. Pienso en los jóvenes cadetes que rehusaron rendirse, decidieron defender hasta la muerte. Pienso en Juan Escutia tirándose del castillo envuelto en la bandera para prevenir que fuera tomada por el enemigo. ¿Será posible solo añadiendole color a un pedazo ordinario de tela? ¿De transformarlo en algo tan poderoso que un joven esté dispuesto a morir por ello? Una bandera es una expresión de solidaridad, algo en lo que estamos de acuerdo, una causa común, una declaración de confianza, esperanza, una afirmación de lealtad de uno a otro, un trazo de nuestra idea de nación y esto, esto es mucho logro para un pedazo de tela y afirmo, también es mucho logro para un pedazo ordinario de papel que solo se le añada tinta y que inspire tanta lealtad, tanto amor, tanto compromiso de líderes como ustedes. Es que no vendemos una colección de hojas de papel, empresas, no son las hojas lo que compran, es el espíritu, el compromiso, la lealtad, el profesionalismo de quienes las hacen, lo que cambia todo. Y conforme ponemos esos valores en las hojas de papel o en los sitios, lo hacemos abajo de una enorme bandera que cuelga en nuestro patio en septiembre y que nos recuerda nuestra causa. Unas semanas, unas semanas antes del centésimo aniversario de la batalla de Chapultepec, el presidente americano Harry Truman puso una ofrenda en el monumento. Se paró ahí por unos minutos en silencio, en reverencia. los periodistas americanos le preguntaron por qué había ido. Respondió diciendo algo que nunca diría Trump. Los hombres valientes no pertenecen a un solo país. Respeto a esos hombres dondequiera que estén. Señoras y señores, yo también. Y estamos profundamente agradecidos pues reconozco las difíciles circunstancias, la valentía, el compromiso que trajeron consigo cada vez que entraron a este edificio, que enviaron una colaboración. Tenemos enemigos poderosos, pero ustedes han visto más allá, a lo alto, hacia su comunidad, su bandera. Me da orgullo trabajar trabajar con este equipo. Y hoy, en este día tan memorable, tenemos unos invitados muy especiales, que vienen de mostrar una gran valentía y de triunfar a nivel nacional, bajo difíciles circunstancias, para capturar el espíritu de solidaridad que ustedes le imprimieron a este ciclo. sé que verán en estos jóvenes un espejo de su propio espíritu, ese espíritu que dispersa el bienestar de nuestra patria, como viento que lleva olen de maíz maduro de campo en campo y que ayuda a los vecinos a ser patria, cultivando maíz bueno también. m m ¡Gracias! 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 ¡Gracias!